¿Qué es la gran ilusión? Y también porque sé que voy a contar con un gran equipo que me va a echar todas las manos posibles para sacar esto para adelante. Además, sé también que voy a contar con algo muy importante que son los docentes. Yo he sido toda la vida docente y tuve más de 40 años de servicio y sé el papel fundamental que juegan en todo este proceso. Por lo tanto, sé que voy a contar con ellos, sé que voy a contar con las familias. Las familias se han portado como campeonas en un momento tan complicado y sobre todo con mis queridos alumnos y alumnas que han sido, bueno, lo máximo en este confinamiento. Niños que lo han pasado mal, difíciles, pero ahí están y estoy seguro que lo vamos a recoger en septiembre. Vamos a poner todo nuestro empeño para la mayor seguridad, si no, no se abrirían los colegios, evidentemente, para que las clases juegan a la normalidad que son tan necesarias en septiembre. Nos toca un verano difícil, duro, de mucho trabajo, pero bueno, uno está acostumbrado a eso y a eso no le tengo miedo. Entonces, ya les digo que sé que es un reto complicado, pero aquí me tienen para trabajar y para hacer y para dar todo lo que sé junto con mi equipo. Sin equipo no puedo hacer nada. Con todos ellos, saca para adelante este gran problema que es la educación en Canarias. Y no solamente me preocupa la vuelta al colegio con el COVID, que ya es bastante, me preocupan los grandes retos que tiene Canarias en el tema educativo. Canarias está paseando cuando otras regiones, otras comunidades están a la carrera. Entonces, tenemos que ponernos a la altura, independientemente de lo del COVID. Junto con el COVID, los grandes retos que tiene la educación en Canarias, el abandono escolar, la FP, todos los grandes retos que tiene por delante Canarias, no los podemos olvidar. Entonces, esos dos grandes bloques son los que van a ocupar de aquí en adelante, estos tres años, mi tiempo, mi dedicación y mi entrega.